Está pasando ahora, contanos Matías Aguado. ¿Qué tal chicos? Aquí estamos, perdí el retorno, no los escucho, pero estamos frente a la Municipalidad de Las Talitas para contarles que se está desarrollando una protesta encabezada por alrededor de 20 vecinos que dicen que van a ser desalojados para la construcción de la nueva Alcaidía que ha sido anunciada hace un año. Vamos a hablar con algunos de ellos para que nos den detalles de cuál es el motivo del reclamo. Buenos días, ¿su nombre? Hola, buenos días, Cecia. ¿Por qué están aquí? Estamos pidiendo una solución y que el intendente nos dé la respuesta que necesitamos. De la noche a la mañana fuimos desalojados. ¿Desalojados? Sí. ¿Por qué? Dicen que en la citación que nos llegó, dice que es por el tema de la Alcaldía. ¿Cuántas familias? 15 familias estamos desalojadas, estamos en la calle, porque tenemos 30 días de desalojo y los días corren, y él no da respuesta de nada y no dio la cara todavía. Es decir, ¿parte de la Alcaidía estaría en esa cuadra donde viven ustedes? Exactamente, vendría ese pasaje al VIAR la 25 de mayo. ¿Y ustedes hace cuánto tiempo viven ahí? Hay familias que están viviendo hace 42 años, 30 años, 15 años, 10 años, somos de muchos años, no de recién. ¿Y por qué creen que, como dicen ustedes, no se les comunicó o no se les avisó? No sé, eso queremos saber por qué lo hizo tan cruelmente, porque somos seres humanos. Y de la noche a la mañana nos encontramos en la calle con nuestros hijos, con familias que tienen padres, madres decapacitadas, ¿me entiendes? ¿Cuántas personas estamos hablando? 15, 20 familias, y en general, usted dice que son varias personas dentro de los grupos familiares. Varias personas y muchas criaturas, sobre todo. ¿Y nadie se acercó, dicen ustedes? Nadie se acercó, vinieron unos oficiales y dejaron las notificaciones que tenemos desalojo en 30 días. ¿Y ahora qué es lo que piden? Nosotros pedimos que el señor Carlos Najar, que nos dé la cara y que nos dé una explicación, porque lo hizo cruelmente de dejarnos así en la calle, que nos dé una respuesta. ¿Y piden, acá escucho, una reubicación? Sí. ¿Posa? A ver, por acá vamos a hablar. ¿Usted es su nombre? Eva. ¿Usted también vive en la misma cuadra? Sí, vivo en la misma cuadra. Mínimamente pedimos una reubicación. Como toda persona tenemos derechos y hemos sido avasallados nuestros derechos, porque tuvimos que enterarnos por terceros. Así que pedimos que dé la cara. Él ha prometido, compañeros, él ha prometido hoy en recibirnos y no está cumpliendo, porque ya ha pasado la hora y no hay respuesta. ¿Ustedes cuentan con escrituras? Es decir, ¿las casas están a su nombre? ¿Tienen los términos delimitados? No, 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 no. Sí, tenemos testigos, tenemos algunas cosas. ¿Usted quería agregar algo? No sé quién estaba planteando acá. Esta es la notificación que a nosotros nos llegó, de la noche a la mañana, el día jueves, que tenemos este desalojo. ¿Les consultaba el tema de las escrituras? No, 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 nosotros no tenemos escritura, porque supuestamente esa era una calle, la 25 de mayo, pero sí pagamos impuestos, como les digo, de mucho tiempo, de muchos años. ¿Se paga servicios? Sí, se paga servicios, de diferentes formas de servicios pagamos, aparte de la luz. ¿Y esa es la notificación que les llegó? La notificación que a nosotros nos llegó, diciendo que tenemos el desalojo en 30 días, y los días corren, y nadie nos da una respuesta, y vamos a terminar en la calle, con las máquinas encima vamos a estar. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la municipalidad ahora, mientras tanto ustedes van a seguir acá. Sí, acá vamos a seguir, y si no nos da una respuesta el señor intendente, nosotros vamos a seguir acampando, vamos a seguir cortando las calles, hasta que nos dé una respuesta, y nos dé nuestro hogar. A ver, por acá un testimonio más, buen día, su nombre. Buenos días, yo le soy Olga. ¿Usted coincide? ¿Cómo? ¿Coincide con lo que están planteando? Sí, por supuesto, yo también vivo en la misma situación, y necesitamos realmente que nos dé una respuesta, porque anduvimos por el Instituto de la Vivienda, después anduvimos, no sé, no me acuerdo de qué lado, bueno, de ahí nos mandaron directamente para acá, porque nosotros somos talitenses y él nos tiene que dar una solución. Nos dijeron, el intendente tenía que haber ido a hablar con ustedes personalmente, o mandar a alguien, pero él nunca fue nadie. Nosotros nos enteramos por un policía. Esa fue la información que nos dieron. Él ayer mandó a un oficial anoche a decirnos que nos quedemos tranquilos, porque él hoy nos iba a recibir a tres personas. Estamos de acuerdo, no podemos entrar todos. Pero ahora el secretario salió, la secretaria salió a decirnos que el secretario de gobierno nos recibió. Nosotros no queremos hablar con él. Queremos realmente que nos dé la cara a Carlos Najar, porque nosotros estamos aquí gracias a él. Porque si no, nosotros no venimos a molestar a nadie. Él sabe bien que ahí había familia, y nunca en el reportaje que hizo nos nombró, nunca dijo, estamos dejando en la calle 15 familias, porque a él no le conviene. Pero tampoco le convenía esto. Pero acá estamos, y de acá no nos movemos hasta que él no venga a dar la carne. Muchas gracias. El testimonio de los vecinos, entonces, que están parados frente a la Municipalidad de Las Talitas, esperando una respuesta oficial, y que han pasado la noche aquí a pocos metros, acampando, y que dicen que no se van a mover, hasta que, nada más y nada menos que el Intendente Carlos Najar, a quien vamos a buscar en algunos minutos más, para ver también cuál es la explicación, cuál es la respuesta, diga qué va a suceder en este caso. Recordemos que hace un año exactamente, el gobernador Manzur, en ese entonces, ahora jefe de gabinete, anunciaba la construcción de dos alcaidías, una en Bande del Río Salí, otra en Las Talitas, con capacidad cada una de ellas para 200 personas, además de la unidad penitenciaria que se ha previsto construir en trancas, en la localidad de Benjamín Paz, y además de la localidad de Río Seco, otra unidad que se ha anunciado. En ese caso, también sucedió lo mismo, algo similar con algunos vecinos que se negaban a que la comisaría se instale, por ejemplo, en una determinada cuadra en Río Seco. En este caso, estamos hablando de 15 familias que dicen no tener las escrituras, pero sin embargo dicen que ellos están pagando los servicios, que están pagando distintos tipos de impuestos, y que necesitan que sean reubicadas, o que de alguna forma se les dé una solución, porque dicen que ya han recibido una solicitud de desalojo, para irse a otro lugar, porque en una de las cuadras se va a construir esta nueva unidad penitenciaria Alcaidía en Las Talitas.